A la espera de una serie de diligencias y del informe sobre la causa de muerte, el Ministerio Público determinó ampliar la detención de los tres marinos involucrados en una violenta agresión que derivó en el homicidio de una persona en situación de calle, además discapacitada, hecho ocurrido en pleno centro de Iquique, en Ramírez con San Martín, pasada las 4 de la mañana de este viernes. El día de hoy el Ministerio Público tomó conocimiento de la ocurrencia en horas de la madrugada de un hecho que reviste caracteres de delito, consistente en este caso en que tres funcionarios de la Armada, que se encuentran en este caso en la calidad de detenidos, habrían golpeado a una persona que se encuentra en situación de calle, en circunstancias que son materia de la investigación, producto de la cual le habrían generado lesiones, que finalmente acabaron con el fallecimiento de esta persona a eso de las 10 de la mañana del día de hoy en el Hospital Regional de Iquique. De acuerdo a un video que circuló profusamente en las redes sociales, los agresores se ensañaron con el discapacitado, a quien incluso golpearon con sus muletas, situación que, varias horas después, le causó la muerte. A propósito de las diligencias que se han realizado hasta el momento, se pudo determinar que la víctima, cuya identidad todavía es materia de investigación, pero que seguía de nacionalidad extranjera, se encontraba en una situación de discapacidad, además de encontrarse en situación calle, en este caso consistente en que una de sus extremidades inferiores le faltaba. En este contexto, lo que se ha logrado recabar hasta el momento es que conforme a las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Iquique, se pudo determinar en este caso que la víctima fue golpeada por estos tres individuos en reiteradas ocasiones, incluso siendo golpeada con las propias muletas que esta víctima utilizaba para su desplazamiento. La Armada, a través de un comunicado, señaló que, dada la gravedad del hecho, resolvió dar de baja a los servidores involucrados. La defensa de los imputados señaló que estos habrían actuado tras haber sido agredidos por una turba, razón por la cual pidió acceder a las cámaras una hora antes del incidente. Para poder más o menos hacerme entender respecto a por qué la solicitud, en concreto, que habría operado su señoría previo a estos hechos, en el momento en que se ve las agresiones, previo a ello habrían sido mis representados asaltados por un grupo, más o menos de 20, 15 personas, su señoría, y en ese contexto, producto de eso, se produjo una riña de diversas personas y eso habría provocado su señoría el lamentable resultado. Esta versión fue corroborada por una vecina del lugar quien señaló que, en primera instancia, los marinos fueron asaltados en el lugar, aunque un amigo de la víctima desestimó esta versión. ¿En qué cabeza cabe que él presentamente y que los iba a robar? Claro, porque más aún le faltaba una pierna. Exactamente. ¿Cómo un mocho va a robar a una persona que tiene sus dos piernas normales? ¿Verdad? Eso no... Actuaron bajo el prejuicio ellos. En el video también se observa una camioneta de seguridad ciudadana cuyos funcionarios no habrían actuado ante el delito en flagrancia. Respecto a la inacción por parte del personal municipal, esto obedece a que el funcionario que se acercó en primera instancia a las personas que lo necesitaron en ese momento es un inspector técnico de servicio, el cual fiscaliza el contrato de retiro de basura de ciudad. Que, posteriormente a esto, al ser abordado por estas personas, se retira siguiendo un protocolo de seguridad que tiene el municipio. El informe inmediato llama al centro de alerta municipal, posteriormente coordinando con Carabiner la asistencia al lugar de los hechos. Los marinos, dados de baja, habían llegado a nuestra ciudad para participar de las ceremonias en homenaje a los héroes de Iquique a bordo del buque Almirante Cochran de la Escuadra Nacional. Este lunes deberán comparecer ante el tribunal a las 8.30 horas. Gracias por ver el video.